México 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 Te llevo en mi corazón Eres parte De mi entraña De mi vida La razón México Como México lo ha ido Al cantar Cielito lindo Se nos parte El corazón Tus horas así hagas corto En el carácter nacional Tu falla justicia roba Tu confianza en la verdad El hombre que tiene tu pueblo Resiste a la adversidad Y abres tu independencia Conmemora libertad México México Como México lo ha ido Al cantar Cielito lindo Se nos parte el corazón Tú Tus calles y tus volcanes Tus playas y tus montañas Cielos y tus desiertos Cielos y tus desiertos Tú nos decimos mañana México 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 Tienes 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 Tienes